Hoy serás la luna del sol La cura de mi voz, la cuna de mi compasión Nadie más te cuida como yo Te folla con amor, te arranca el corazón No será lo mismo esta vez No será lo mismo esta vez Ya sé dónde están Las noches con alcohol, las drogas entre dos Tras otro revolco, nos miran con envidia Los reyes de la pista, solo tú y yo, solo tú y yo Tenemos este dolor No será lo mismo esta vez No será lo mismo esta vez Ya sé que no Volver a pasar No será lo mismo No volver a pasarnos nunca más No será lo mismo esta vez No será lo mismo esta vez Ya sé que no No volver a pasarnos nunca más No volver a pasarnos nunca más No volver a pasar No volver a pasar Gracias por ver el video.